modo raro. ¿En qué sentido? No quería cambiarse de ropa ni asistir a clases y quedaba todo el día en la cama. Y estaba en Chalk House, ya saben. No, no sabemos nada. ¿Y eso qué supone exactamente? Es nuestra residencia más venerable. Tenemos cuatro. Sharp, Otto, Denton y Chalk. Todos quieren estar en Chalk. Gus estaba allí porque obtuvo unas notas excelentes en las pruebas. Disponen de muchas comodidades. Como tener una doncella. ¿Una doncella? Y aparcamiento propio. Los alumnos pueden tener coche. Y... Da resultado. Los chicos de Chalk suelen ser los primeros. Pero supongo que Gus no era el típico alumno de Chalk House. Sí, era un chico solitario. No me puedo perdonar no haber visto antes lo deprimido que estaba. Tenía cambios de humor repentinos, pero... Jamás imaginé que se suicidaría. No, no hemos hablado de suicidio. Nadie ha mencionado nada de suicidio. Sí, aún no sabemos cómo murió. Oiga, si no le importa, nos gustaría ver su habitación. Sí, claro. ¿Intentas quemar el edificio? No sería mala idea. ¿Y Kenny? No va a venir. Está en la tienda. ¿Qué? ¿Nada de fotos? El jefe ha dicho que no le molestemos y que no perdáis el tiempo con esto. Así que... Por Dios, necesitamos fotos. Es lo que ha dicho el jefe. La leche. Menudo desorden. Nadie diría que tienen una criada. Perdona. ¿Es la habitación de August Pierce? ¿Lo es? Sí. Dime, ¿era amigo tuyo? Uf, este es el cuarto del chaval muerto, ¿no? ¿Eso significa que ya sabe algo? Quizá. A ver, ¿tú qué crees que tenemos que buscar? No tengo ni idea. Nada. No toquéis nada, es cosa mía. Relájate un poco, Farris. No romperemos nada. Yo no romperé nada. Vaya, qué raro. El director dice que el chico estaba descendrado, pero tenía su cuarto muy ordenado. Oh, oh, ya lo tengo. Bingo. Un poco de hierba. Así que el chaval se fumó un par de canutos, se fue a dar una vuelta y se ahogó. ¿Tenemos un posible homicidio y tú buscas un accidente? El director ha dicho que era un perdedor. Que era un solitario. Un solitario, Joey. Es muy distinto. Disculpe, señorita. Necesito que me haga un favor. Oye, Abe, si quieres puedo conseguirte su teléfono. No sé, Joey. Tú eres el único que parece interesado. Eh, lo siento, pero tendrá que darme el carrete. Lo revelo yo. Pero si lo quiere, puede quedárselo. No, puede dejarlo usted misma en comisaría e incluya la factura. ¿Y usted qué enseña aquí? Fotografía y literatura. ¿Estudió aquí? No, no. Nadie de la ciudad va a Haden. Ni siquiera nos gusta venir a visitarlo. No, no. Nos da miedo. Sí, supongo que este lugar impone un poco. Sí, un poco. Verá, anoche vi a August Birch. ¿Dónde le vio? En el bosque. Estaba con otra alumna, Carlin Leander, y estaban discutiendo. ¿Ellos salían juntos? No lo creo. ¿Algo más? No. Creía que debía saberlo. Muchas gracias. Sea amable con Carlin. Es una buena chica. ¿Señor? 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 Sí, ya lo sé. Te dije que iría, pero se han complicado las cosas. Mary Beth, escucha esto. En serio, es un caso importante. Sí, sí, ya lo discutimos. El ascenso, el aumento de sueldo. Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Dile a tu madre que lo siento. Tengo otra llamada. Voy a colgar. Abel. 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 Abel.